Bueno, la cazadora está rota. Ahora voy a ayudar ya a tu estrales. No hace falta decir más. Desembarco en todo. Yo creo que está. Es más decir que yo no juego cazadora, pero... Pero de los 10 estrales que tengo, alguno voy a tener que dar. ¡No! Qué estupidez esta. Primero. El que aportar a la comunidad. Qué bueno ver que eso pegó con nada, ¿eh? ¡Prestigio! La planta más dura de todo el reino, por lo que está. Oye, completamente le hagan los hits. Bueno, nada, le acabo de rascar las patas con ese destral, pero bueno. Pero qué bueno que ahora tengo 10 destrales. Me voy a decir que falló uno. Uno. O dos. O ocho. ¡No! 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 Otro. No. 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 Total O sea, la última vez que recargué fue cuando saqué a la otra del... Cuando la saqué de abajo No recargó en toda esta rata y este otro tiene que ir a balancear Ah, pero eso sí que no le llegó ¡Ah! 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 Creo que no le sabe un poco a la linterna Pero oye, qué bueno que me dieron 10 destrales para ayudar No debe ser que falle, no sé, uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco ¿Qué enchuche se le ocurrió ponerle 10 destrales? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Huah! Imagínate saber llevar esto ¡Eh! 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 ¡Ah! es que se me van a suelo porque yo no juego esto apunto las patas porque no sé cómo funciona esto nada falle 3 aún me queda el man tranquilo aquí bajé a 2 tranquilo aún me queda encima hay que quieren venir a rescatar ellos no van a quedar pegados aquí con el destran en la mano y van a ver qué va a pasar tranquilo falle uno ahí te va otro ah falle otro perdón pero de que quieren venir a salvar tranquilo aún me quedan suficientes detrales para bajar al otro y matar enteramente al estilo ah que no quiero bueno te pego en uno ah 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 muy alto y aún me quedaban 3 destrales más por si fallaba ese ¿cuántas veces habría recargado? no tengo idea ni siquiera hace falta contar aprieta nomás ¿en qué momento vieron que la cazadora estaba tan mal que necesitaba 10 destrales? a veces me pregunto si estos siquiera juegan el juego que hacen GG